El pasado viernes 24 de julio, a partir de las 17 horas 30, la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, mantuvo un conversatorio con moradores del sector La Cruz. La finalidad era socializar las diferentes necesidades que aquejan a este sector, que tiene la infraestructura natural de un mirador. La bienvenida lo realizó don Arturo Vega, presidente del sector, quien expuso las principales necesidades como adoquinado o asfaltado de la vía principal del sector, arreglo de la casa comunal y la construcción de aceras y bordillos. El arreglo de la avenida, sea en adoquinación, asfalto, lo que quiera que sea, y que se haga pues ya el ordenamiento de las, de la calle, de las casas, para que se pueda hacer el levantamiento topográfico de aceras y bordillos. Y a su vez también pues, ver si nos ponemos de acuerdo como podemos llegar a hacer la obra tan anhelada que por años la hemos venido esperando en este barrio. Luego de eso, y parte de la construcción de la avenida, tenemos que se nos arregle las, la manguera de agua potable, porque se encuentra en mal estado y mal ubicada, se encuentra muy ancimita, por eso es que cuando vienen las máquinas a senos el arreglo de la vía, no pueden hacerlo un arreglo bonito, bien adecuado, porque las mangueras se encuentran muy ancimita y es peligroso que las máquinas la destruyan. Señora alcaldesa, ponemos en sus manos quizás nuestros sueños ya se hagan realidad, no sean solo sueños, sino una realidad. El licenciado Marcelo Alejandro, morador del sector, manifestó que están prestos para trabajar en conjunto y de esta manera realizar mejoras como el adoquinado de las calles, aceras y bordillos. Asimismo, felicitó a la primera autoridad por estas acciones, de trasladarse a cada sector para socializar con los moradores las diferentes necesidades que tienen cada uno de ellos. Permítame, señora alcaldesa, expresarle mi felicitación, porque el hecho de que usted ha venido con una concejal, pues significa que realmente le interesa a nuestra comunidad. Si existe el proyecto de realizar una escalinata, eso se podría, tal vez con los técnicos que tiene a su cargo, tal vez realizar una nueva remodelación de todo esto, para que a su vez, nosotros como comunidad que somos de aquí, podamos también brindar nuestro apoyo para que se realicen, en primer lugar, las aceras y bordillos, para que luego se realicen los trabajos suficientes y necesarios para un posible adoquinamiento o a su vez el asfaltado de la calle. Como lo es el enterrar las tuberías de agua, de agua potable, como también las tuberías de alcantarillado. Pero como vuelvo y repito, el hecho de que usted esté aquí, significa que tiene usted el deseo de trabajar y el deseo de hacer un cambio real a esta comunidad. Esa es mi sugerencia, señora alcaldesa, y le deseo el mayor de los éxitos. Y téngalo por seguro, que a nombre de toda la comunidad, del sector, estamos dispuestos a firmar el hombro junto a usted, para lograr mejores días para nuestra comunidad. De su parte, la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luz Uriaga, manifestó que es muy saludable realizar estos conversatorios, con moradores de los sectores, previa realización de mejoras. Es muy saludable que la comunidad dé a conocer sus diferentes necesidades y que nosotros siempre tengamos ese acercamiento con ustedes. con mucha satisfacción, yo le decía que, créanme, en un año que vamos, hemos dado la apertura total a la comunidad, hemos estado presentes en muchísimos barrios, socializando con la gente, y es por ello que, debo decirlo con gran satisfacción, que esta administración en un año ha logrado hacer cosas importantes para Catamayo, pero se lo ha realizado porque ha habido el compromiso también de la ciudadanía, porque ha habido ese compromiso de los diferentes sectores de aportar para que el crecimiento de sus territorios se haga de una manera más rápida. Asimismo destacó que gran parte de las obras que se han realizado en el Cantón ha sido gracias al aporte y contribución de los ciudadanos. Finalmente, los compromisos que se adquirieron fueron los siguientes. Antes de realizar cualquier mejora, se propone un levantamiento topográfico y planimetría total del sector, para luego elaborar un proyecto de mejoras como alcantrellado pluvial y adoquinado de sus calles. Asimismo, la construcción de aceras y bordillos en convenio con la comunidad. Con respecto a la Casa Comunal, la primera autoridad propone que en su lugar se construya un parque ecológico. Los estudios y diseños del propuesto parque ecológico estarán listos para finales del mes de septiembre. Es de esta manera como la primera autoridad y sus concejales socializan con moradores de los sectores del Cantón. Producto de estos conversatorios, se definen las obras más prioritarias. Se establecen compromisos entre comunidad y GAD Municipal de Catamayo. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es www.municipiodecatamayo.gov.es www.municipiodecatamayo.gov.es